¡Suscríbete al canal! El online no lo puedo jugar porque... Así que vamos a jugar a la excepción Y bueno, vamos a empezar a jugar Ok, me sé un truco Que es que tenemos micro A ver, ahora Y ahora Ahí está Y... No me sirio A ver, ahora Pero hay veces que me sale No siempre, a veces Ok Ya sé jugar un poco Estupidez Fue como... Fue como... Fue como... Se quedó parado Y ahora fue y fue como... Ok, me dejó pasar Ok, vamos a ver Si ahora me funciona Si Si No, no me sirio A ver Ay, que odio No quiero, no me gusta que me digan Ok No 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 Ok Quiero invocarla Ahora Esa era perfecta Pero la tendría que haber hecho en el medio Ok Vamos, vamos ¡Oh! Yo en la época de Gabel ya había que vivía el intro Y al final me di cuenta No me acuerdo que... Estaba trayectando a Oscar Y bueno ¡Yijos! Ok, por acá ¡Uy! Doy vueltas Lo que pasa es que encima Los del otro equipo, los naranjas Chocan No dije que lo agarre Ok, ok 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 No, corran, corran, corran Corran la pelota Bien Solo la corran, lo metieron Es muy adictivo el juego, la verdad No, LOL, LOL, LOL La fui a sacar, me pegaron A ver, esperen, miren Ay, de pego Aparezco yo Me chocaron diciendo que era Ok Esta vez me tiene que salir Bueno, me tenía que salir Yo no pensaba que eso de ir abajo Era como la velocidad A lo máximo que podíamos ir En serio No, enserio Que equipo de mierda Ya me van ganando A ver Esta me tiene que salir Si o si Un gol de entrada Me chocan y no me dijan hacerlo Ok Ok Que mierda acabo de hacer ahí Ok, ya está Pero Dejen de chocarme La puta madre O sea, me chocan una vez Y me chocan Tres multas millones de veces Toma Toma Vamos a buscar la pelota Ay, que gracia Lo hizo No, no Por favor Alcance la La van a cagar Uy No sé si le exploteé el auto Ay, no, 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 no Ok, vamos Por acá Ay, dale Emboquenla Emboquenla Ay, que tipo de mierda La quiero invocar una vez Al menos Con el filtro Toma Yo trepo Y ahora bajo ¿Qué es el filtro vos Arriba ahí? LOL LOL Estaba por el techo Chito Ok Y Mira Mira No Miraste todo el filtro Toma Ok, saquenla Saquenla LOL La saco La del otro El del otro El del otro Por acá Lo gané Sí Ok Este tiene que ser La buena Ya está Ya está Igual Perdón El tren Es LOL Ok Sí Este Este tiene que ser Voy a Oh, por favor Por favor Sí 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 No LOL Casi LOL LOL Casi Me sale Ya está Perdí Por un gol No, pero Lo último Por Dios No me lo creo Lo último No me lo creo Ok, vamos a jugar una más Ok, eh Me quedé cogero de pegarle Y meterla Una Ok, boom de nuevo Bien, mismo el que me tocó en el medio Me quedé cogero de pegarle Me quedé cogero de pegarle Me cago en todo Ok Pero la va a meter en contra el espirafundo En vez de derrotar Sí Ay, que me toque en el medio Por favor Bueno, algo así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no Quiero ganar al menos una Toma Yo pensé que me iba a salir lejos Pero bueno Ok Ok, por ahora Bien Si me agarro esto No me lo podemos creer Dale, métela Métela Ok, voy a manejar por atrás No Ok, ok, ok Esta es la buena, 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 esta es la buena No Me buscamos Espera Ah, si se viene, se viene, está bien Ok, no la voy a poder meter nunca Como quiero, así que Así que tengo que hacerlo por ahí antes, para jugar, meterla bien No, 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 no Ok Ok Por acá Uh No puedo Toma No, ya está Ya está A menos que ese le pegué, no No, me hace el bug Me hace el bug No 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 Sí, no La 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 es la quarta Ok Toma Ok, creo que acá No La hice mal Le quería pegar de costado Vamos a ver Es que me pegan a cada rato Vale, andamos con Samara Ok, voy a hacer algo Ahí está Pero si le pegué yo A ver Esa tiene que ser Si, 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 si Le pego al costado Ok, tengo que ganar al menos una Tres Toma Pero peguenle, peguenle Pero no me digas que le van a meter No Ok Si, si le hemos disputado bien el overtime Que es para desinvestar Enhorpe, el sería como El primer que me hiciste Y le mam alles Así que lo metí en Otra Saquenla, sacanla Saquenla, saquenla No Espera, no Tampoco Tu Tu Es que no me sale Ah no 30 segundos Ok Dale que se puede ganar No Si! 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 Ya metí! A ver Esperen Quiero La última Y ahí le paso por agregarle el funcionador y... LOL Ok, quedan 14 segundos Así que espero poder Ahora! Si! 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 Siempre me pasa lo mismo Seis! Cinco! Cuatro! Tres! Dos! Uno! Si! Casi! Asi! Warframe Oh! Del juego! Debe o anche Innovation Porque hay un juegoевидimps que yo lo tengo Y bueno A ver Doscientososerliva Ok chicos! Es por que les haya gustado Dejen un like Cuando puedan jugar online lo voy a jugar y si quieren jugar conmigo y bueno pero por ahora lo voy a jugar en excepción porque no puedo y bueno chicos, dejen un like para más Rocket League, la meta es 10 likes y si no lo están suscríbanse y bueno, nos vemos en la próxima, chau chau